En este video, Material Qualin te presenta nuestro nuevo material, que son los exámenes por Google Formulario de Primaria. Ya estamos trabajando en los de preescolar. Te voy a presentar los exámenes que tenemos de primero a sexto, que incluyen todas las materias. Estos te los vamos a compartir y te vamos a enseñar cómo puedes hacer una copia en tu dry para que los puedas aplicar muy fácilmente a tu alumnado. Mira, aquí están nuestros exámenes. Aquí está nuestra unidad. Tenemos desde primero, cuarto, quinto, sexto, segundo y tercero. Es decir, tenemos para todos los grados. De estos tú vas a sacar una copia. Aquí te muestro el examen de vida saludable de tercero. Te va a llegar la respuesta automáticamente cuando tú lo mandes con tus alumnos. Y aquí vas a poder ver qué es lo que te contestaron. También puedes hacer una hoja de cálculo para que ahí puedas hacer hasta un gráfico de lo que han hecho. De las respuestas. Aquí nada más tengo una respuesta, pero tú si tienes 20, 30 o 15 niños, pues aquí te van a llegar. Tenemos el examen de mi entidad también. Listo para ti. Y este es de preguntas abiertas. Tienes que estar muy abusado con las preguntas abiertas porque tú lo tienes que calificar. Y cómo lo vas a calificar. Le vas a dar aquí en preguntas. Y de esta manera aquí le vas a poner el puntaje que tú quieras. Si le vas a dar un punto, si le vas a dar dos puntos, tres o simplemente no le vas a querer dar una calificación. Eso ya depende de ti más que nada al momento de calificar. Bueno, acá te... Este es el de tercero. Tenemos el de segundo. El de segundo aquí te presento el examen de español. Que lo tenemos de opción múltiple. Aquí tenemos nuestro examen de español. Recuerda que acá te van a llegar las respuestas. Y eso yo te lo voy a enseñar cuando no los compres y te mande el video para que lo realices. Solo este fin de semana, que es 24 y 25 de octubre, van a estar a 69. A partir de lunes, 89 pesos. Estos son los de segundo. Aquí están de quinto. Están todos también. Los que tenemos. Aquí te enseño el de ciencias. Están adaptados al plan y programas de estudio. Ya lo que hemos visto en Aprende en Casa. Y a lo que corresponde el primer trimestre. Este se lo mandas a los niños y lo puedes hacer rápidamente mientras estés reunido por Zoom o por Meet. Es muy fácil. Ya llega calificado. Solo en las que son preguntas abiertas. Sobre todo lo que es de socioemocional. Ahí sí lo tienes que calificar tú. Porque sabemos que socioemocional es un poco más de sentimientos, de lo que piensa. Acuérdense que no todos sentimos las mismas emociones. Aquí están, bueno, de cuarto, de primero. Aquí tenemos el de sexto también. Como te decía, el de socioemocional. Ahí sí. Es más que nada abierto. También el que es de artes en sexto. Ahí también es abierto. Y aquí el niño o el alumno va a subir un video. Bueno, nosotros lo pusimos así. Tú lo puedes editar. Les puedes quitar. Les puedes hacer lo que gustes. Un video. Porque en sexto y quinto estamos viendo mucho lo que son las posiciones y el uso de objetos con el cuerpo. Ahí subo un video. Y tú lo vas a calificar porque va a llegar directo a tu dry. Y eso, bueno, yo te lo voy a explicar en el manual que vamos a hacer como un tutorial para que tú sepas cómo calificar los exámenes y cómo sacarles el mejor provecho. Sí. Todo esto tú lo vas a tener en tu dry listo para realizarlo. Tenemos de todos los grados. Recuérdalo. Aquí te presento el de cuarto. Tenemos de todos los grados listo para ti, para ahorrarte. Claro que también los puedes editar, le puedes quitar, le puedes poner otra pregunta. Pero ya es mucho más fácil porque la verdad que sí es muy laborioso hacer este tipo de exámenes en estas herramientas porque hay que estar checando y demás. Pero bueno, también nos ahorra el momento de calificar. Aunque tal vez en las de preguntas abiertas tengamos que poner cuánto le damos, no es lo mismo que estemos calificando todos porque algunos van a ser. Los más complicados van a ser los de primero. Pero bueno, porque ahí sí tú los tienes que calificar. Pero bueno, es primer grado y también tienes que saber cómo el niño está escribiendo, aunque sea esta vez por el celular, porque eso es lo que ahora vamos a tener en cuenta. Mira, por ejemplo, aquí en primero, pues sí, lo que es español se maneja mucho que escriba y se relaciona mucho con las imágenes. Sí, aquí escribe tu nombre completo, pusimos muchas imágenes relacionadas con lo que el niño está viviendo ahora, para que vaya escribiendo. Este, vemos lo de la rima, lo del cartel, estamos viendo oraciones, también en matemáticas, ese también lo tendrás que calificar porque es diferente. Ahí está, porque bueno, aquí el niño va a contar, pusimos muchas imágenes para que contara los números que se están viendo actualmente. Muchas imágenes coloridas y que el niño ponga, pues cuántas muñequitas faltan, cuántas calaveras hay, que utilice las imágenes y lo realice de forma correcta. Les digo que este sería el más laborioso, el de primero, pero bueno, también pues es cuando el niño está empezando a escribir, algunos ya saben leer y escribir, pero otros no. También aquí están diferentes imágenes para el conocimiento del medio. Como les dije, aquí tú tendrías que calificar, te vas a la sección de preguntas, vas revisando las preguntas que tiene el niño y ya tú le das. Bueno, aquí es el nombre, ahí pues es obligatorio. Aquí, ah, esta es la respuesta, bueno, sí, le quiero dar un punto y ya le das guardar. Y así las vas checando, es mucho más fácil. Y pues las puedes calificar también al momento y, ¿cómo se llama la parte del cuerpo donde está la gorra azul del niño? Ah, cabeza, le pongo un punto y, ah, bueno, le doy acuérdense, guardar. Y esto sería lo más difícil, pero lo pueden realizar de forma correcta. Así que, bueno, estos son nuestros exámenes por Google Formulario de Primaria. Recuerda que solo este 24 y 25 de octubre estarán a 69 pesos y de ahí 89 pesos. Muchas gracias. Gracias.